Hola, a continuación conoceremos la asignatura Gestión de Procesos. Este es un curso de especialidad de carácter electivo de la Escuela Académico Profesional de Administración. Su relevancia radica en que permite diseñar propuestas de gestión de procesos para fortalecer el desempeño de las organizaciones. Los contenidos generales de la asignatura son Introducción a la gestión de procesos Análisis y diseño de procesos Medición de procesos Gestión de la mejora de procesos Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de determinar la gestión de procesos ad hoc en las organizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.